Natalie Portman quiere explorar a la trama de los cómic donde Jane Foster está enferma de cáncer. en los cómic Jane Foster se enferma de cáncer y Thor al ver que ella está a punto de morir decide darle el poder de su martillo. para evitar que ella muera. y se convierte en Thor femenina. y Natalie Portman quiere que en el guion esté esta historia y así lo comento. comenta Natalie Portman. es muy raro que este tipo de grandes películas de entretenimiento traten temas más serios y de la vida real. realmente no sé nada al respecto. no he visto nada, pero he oído los mismos rumores que tu, y es emocionante pensar en mi que pueda interpretar esta historia. yo creo que sería genial ver esta trama pero lamentablemente Taika Waititi no le daría la importancia a esta historia ni a la enfermedad del cáncer. y lo tome con algo de humor eso rompería la dinámica de epicidad del nacimiento de Thor femenino. y tu que opinas te gustaría ver esta historia en la película Thor amor y truenos.